Yo no sé lo que va a salir de este vídeo, porque vaya desastre. Creo que el chuchi han ido a buscarlo a Japón. Joder man. Y que a mí no me paguen por esto tiene delito. ¿Tú crees que cuando hagamos otra ronda tardarán o no? Hello Canary People, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en mi canal. Hoy contamos con la colaboración de Tami SDT Challenge y presentamos... Abusando del Buffet Libre. Exacto, ¿y tú crees que podremos nosotros con el Buffet? Yo creo que sí, pero la pregunta más bien sería, ¿podrá el Buffet con nosotros dos? Bueno, pues eso habrá que averiguarlo. Así que acompañadnos que hoy este vídeo promete. Y vamos a ver si es el Buffet el que puede con nosotros o nosotros atracando el buen Buffet. Y si antes no nos echan del restaurante. Así que sin más dilación, ¡dentro vídeo! Bien Canary People, estamos en la mesa y hay que decir que, bueno, a pesar de ser un Buffet, toda la comida te la traen a la mesa. Eso es bueno que así no te levantas al sitio. Lo perfecto, vamos, estoy aquí charlando, hablando. Lo ideal, lo ideal, vamos. Tamara, mira, nos ha comentado el camarero que todo es por el código QR, ¿vale? Que hay una selección bastante grande de entrantes, de patos, gambas, pollo, ternera, en fin, un sinfín de platos que yo no sé si vamos a poder con todos. ¿Ya te estás rindiendo? Eh, a ver, a ver, a ver, porque no, no, no me estoy rindiendo, simplemente te estoy haciendo... Sin haber empezado, ya se estás rindiendo, ya estás tirando hasta la toalla. Así no me empiezas, ¿eh? Bueno, si nos comemos 10 platos que serían igual a unos 50 likes, habrá una segunda parte, pero en tu canal. ¿En mi canal? Sí. Vale, me parece bien. Dejadnos en comentarios si os parece buena idea una segunda parte saliendo con esta hermosura en un abusando de buffet. Gracias. Hombre, hay que ser caballeroso. Bueno, pues... Eso sí, prepárate, porque en Tami SDP Challenge nada es lo que parece. Ya, eso es verdad. Y ahí prepárate a engullir. Que bueno, que de momento, aunque Sara te tenga un video, eso no quiere decir nada, ¿eh? Estoy preparando muchas cosas. Bueno, no me estés haciendo spoiler ni fail aquí en mi canal, ¿vale? Eso ya lo veremos en el tuyo. Bueno, hay que aprovechar cualquier momento. Vale. Pues nada, Tamara, muchas gracias por tu intro así rápida aquí. Anda que no sabe la bandida. Bien, vamos a hacer la selección de platos, vamos a elegir así una entrante y nada, que lleguen y que comience el show. Bueno, ya hemos hecho ya nuestra primera selección. Hemos pedido rollitos de primavera. Y eso que estamos en otoño. Tamara, ¿tú eres muy amante del sushi? Bueno, podré decir que sí. Sí, ¿como para un reto? Pues sí, yo creo que sí. Vale. ¿Lo habéis oído? ¿Me está apretando? No, no, yo no digo nada. Hombre, si lo dices por algo, Sara, yo creo que este me quiere ganar el árbol. Como estás cosido, porque yo no consigo ganarme nunca. Estamos solos y llevamos 10 minutos esperando. Bueno, la comida dicen que no viene fabricada. Lo raro sería que viniera la comida al momento. Entonces decimos, esto está fabricado, esto no sirve. Mientras que si tarda, yo pienso que es porque la están haciendo al momento. Con lo cual... Sí, eso es bueno. Va a salir... Por una parte eso es bueno. Hombre, hay que saber la calidad. También. Pero eso sería... ¿Degustando? Incutiendo. Incutiendo. Pues nada, ya tenemos aquí nuestra primera ronda. Hemos pedido rollitos. Cuatro para cada uno. Risco, rico. Gambitas rebozadas y ensalada china. Nada, ¿vamos al ataque? Venga, vamos. Atacamos la ensalada primero, ¿no? Sí. Vamos a empezar un poquito suave. Me encanta echarle la salsita siempre, ¿sabes? El juguito este, el aliño me encanta, me chifla. Yo no sé tú, pero... Dime. Voy a atacar los rollitos. Pues dale. Cuatro para ti y cuatro para mí, ¿no? Sí. ¿Qué más? Tamara, coge rollitos que están brutales. Creo que en salsa está mejor. Brutal, brutal. Me chifla la salsa esta agridulce. Dale chicha, Tamara, dale chicha. Lo que preocupa es que yo se la doy. Cuatro rollitos caen como nada, ¿eh? Pues sí. Finiquedados los rollitos. Pues nada, ya damos el turno a las gampas. Aunque no vamos a estar con tenedor, con las gampas, hombre. Está bueno. Pero, con permiso, la salsita se me ha quedado. ¿Quieres salsa? ¿La salen en el medio? Aquí. Mirad las gampitas, una pasada. Y la salsa esta le da también un gusto muy bueno. La verdad es que sí. ¡Uy! Demela. Pues nada, pómela como las dos. Claro. Uy, pues se ha caído. Claro. Uy, pues se ha caído. Yo voy bien. ¿Tú vas bien? Sí. Vamos bien. Vamos a ver, si tardan mucho, el apetito se va cerrando. ¿Quieres que te diga algo? Dime. Esto a mí me ha sabido poco. Esto es un matagusa. ¡Qué chistosa! Si nada más acabamos de empezar con los entrantes. Tranquila, que todavía queda mucho menú. Nada, vamos a por los segundos. En muchos sitios lo que hacen es tardar en ponerte la comida, porque, sobre todo en los buffets libres, para que te asasies antes, ¿no? Te llenes antes y ya no sigas pidiendo. Y creo que aquí nos han visto con cara de esto van a arruinarme el local. Bien, pues ya tenemos aquí el segundo ronda. En este caso me has pedido una variedad de sushis, unos langostinos y unas navajas. ¡Qué pintacas que tiene todo! ¿Verdad? ¿Te gustan las navajas? La verdad que no soy muy amante. No, vale, pues las como yo. ¿Te apetece si primero atacamos el sushi? Pues venga, con el sushi. Pues nada. Los palillos. Bueno, yo soy un desastre también con los palillos, pero hoy hay que hacerle un homenaje a Asia. Y si fracaso, pues bueno, pues haremos un fail para todos ustedes. Bueno, vamos a atacar con este. ¿Venga? Venga. Bueno. Es una patosa. Esto es un palaga. Este con cebolla fría está bueno. Voy a atacar el de gamba. ¿No te ha pasado a ir a un asiático y ver esto? ¿Qué? Mejor no lo comas, porque pica lo suyo. Pero lo que pica van a ver el wasabi. Pica el wasabi. Esto es jengibre. El jengibre tiene un gusto muy amargo. Y no... Pero hay mucha gente que siempre cae en el jengibre. Salmón. Ojo al dato. Que hemos pedido 18 piezas de sushi a lo tonto, ¿eh? Yo voy a atacar por este lado. Vale, perfecto. Bueno, pues yo voy a atacar con las navajas. Pues yo sigo con el sushi. De algo. Se va a perder. ¿Vuelve? Seguimos un poquito más de sushi, ¿no? Mucha gente lo que hace es cambiar un poquito de plato. Ir comiendo el sushi poco a poco. Para no inflarse, ¿vale? Porque esto a la larga infla. Sí, yo voy a aprovechar y voy a coger una gamba. Ah, sí, cambié un poco. Tengo un más sabor de boca. Me tengo más tiempo. Pero dando una gamba que comiéndola. Y en este canal te voy a enseñar cómo pelar una gamba en tiempo récord. Y Tamara, es muy sencillo. Y Yutiveros, lo mismo. Cogemos una gamba, cortamos, pelamos. Y en un plis plas, hacemos tras, tras, tras. Uy, las gambas estas están pasadas. Me parece que este chico sea muy listo. Bueno, Tamara, pues ahora le toca el turno al arroz tres delicias y al pato a la naranja. Esperemos que no nos llevemos sorpresas, ¿eh? No. Esperemos que por lo menos que esas cosas de lo anterior nada más. Exacto, y nada, vamos a hincarle un poquito el diente. Sí, por favor. Atacamos con un poquito de arroz. Mirad el arroz que pinceta, ¿eh? Yo voy bien, ¿tú vas bien? Sí. Voy a catarlo yo primero, por si acaso. Está bueno el arroz. Está... Está recién hecho. Se nota por el huevo. ¿Vale? Que está cuajadito el arroz. Se nota que... Que está bueno. Por lo menos está bueno el arroz. Pero como que no es un arroz... Que me resulte familiar. Venga ya. No sé si se puede ver. Mira. Es que voy a flipar. En vez de jamón, le he metido bacon. Ostras, ¿verdad? Taquitos de bacon. Flipalo. ¿No me había dado cuenta? No. Es que tengo una vista muy interesante para la comida. Esto es nuevo. Comentadme, por favor, si estáis acostumbrados a comer arroz tres delicias con bacon. Es de estos momentos que te voy a tomar por la palabra. Y creo que vamos a hacer una segunda parte de Abusando de Buffet, pero como Dios manda, creo, ¿no? Yo creo que sí. Me estoy provocando. Esto no me puede estar pasando a mí. ¿Qué habré hecho yo? ¡Qué estafa! Referente a lo que dijiste de hacer un segundo Buffet libre, es decirte que he escuchado de uno que al parecer tiene muy buena comida. ¿Sí? Sí. Pues habrá que ir, pero no digas nada más. No, no. No digas nada más. No voy a dar más datos, solo eso. Claro, porque todo el mundo tiene que estar suscrito e ir al canal de Tami SDT Challenge y apoyarlo y nada, ahí tendremos la segunda parte, ¿no? Sí. Bueno, a ver si te gusta este vídeo y la gente le da un buen super like y nos comentan qué parece o si quieren o no la segunda parte, que todo puede pasar. Y aparte, que dejen en los comentarios qué opinan de si les ha pasado esto alguna vez. Tiro la toalla con este plato. Bueno, pues vamos a volver a usar los palillos ahora para el pato. ¿Pato a la naranja? Pruébalo, pruébalo. Vale, vale. Yo estaba esperando a ver qué pasaba. Jo, siempre me dejas a mí que cate todo. ¿Tú no eres de las catas? Sí, sí. De las catas a ciegas, por cierto, que si no lo habéis visto el vídeo, un conjunto de catas a ciegas, os lo dejo por aquí arriba y lo veáis si no lo habéis visto porque fue interesante. Yo es decirte, que mira que a mí me gusta la carne bien hecha, pero es que esto en vez de que está comiendo carne parece que me está comiendo pelotas de ping-pong. Yo creo que este trato un poco más hecho y viene hasta con pluma. Es de esto que es la primera vez que me provoco. Bueno, en este caso la segunda, porque la primera te pasó con la lata de pavada. Bueno, ah, sí, otro vídeo que si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba porque mal lo pasé. Sí, es verdad, esa fue la primera vez que lo pasé tan mal, pero es que esta, vale, si tú entiendes que es un laterío, vale, todavía puede venir la ESO o la EGB o caducada, pero que estamos hablando de un restaurante, ¿vale? Estamos hablando de un sitio que no quiero dar mala fama, no quiero decir nada. Por respeto no va a salir el nombre del restaurante, muy malo, es malísimo. Bueno, pues nada, este plato lo dejamos aquí. Creo que es que ya no tengo ganas de comer nada más, ni postre ni se me han quitado las ganas. Se va, y mira que yo todavía tengo más ganas de comer, pero... No, se nos ha cerrado el estómago. Bueno, pues nos vamos en la calle y despedimos el vídeo. Vale. Venga, hasta ahora. Y bien que Aneripol se ha llegado hasta aquí es porque el vídeo te ha interesado. A mí, por ejemplo, no me ha interesado la comida, el chico nos ha enrollado, nos ha invitado. Espero que esta, si me ve el vídeo, lo consideren como algo constructivo, algo positivo donde mejorar, ya que ahora hace falta el apoyo de la gente. Bueno, Tamara ha tenido que salir por patas y no es porque tenga que ir al baño, sino porque tenía otro compromiso y, bueno, nos ha podido quedar a despedir el vídeo. En fin, si os ha gustado el vídeo darle un buen super like, si queréis una segunda parte dejármelo en los comentarios y, que deciros, que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.